Buenas noches de Copicraft y esta vez estamos con la camiseta de Homero Homero Y es que el día de hoy os traigo una nueva serie Y comenzaremos la serie de probando las semillas más epicardas de todo Minecraft Y si amigos, os voy a mostrar 5 pedazos de semillas que os vais a volver totalmente locos Disfruta, coge asiento y baila conmigo Dicho esto, vamos con el Minecraft Ahora que nos encontramos en Minecraft compañeros Y lógicamente ya estamos dentro de un mundo Pero este mundo no es el de la primera semilla Así que vamos a ir a un jugador, crear un nuevo mundo, más opciones del mundo y vamos a copiar y pegar la primera semilla Os la voy a dejar durante unos segundos en pantalla para que la veáis y creamos un nuevo mundo Esta primera semilla tiene unas cuantas peculiaridades bastante epicardas La primera de ellas que ya estaréis viendo es que tenemos por acá un poblado Nada más comenzar empezamos al lado de un poblado Y nos vamos a colocar en creativo porque ojo al dato lo que hay por aquí Mira lo que tenemos, una mansión al lado del pueblo en el que hemos comenzado Y mucha gente dirá, bueno tienes un pueblo, tienes por aquí una mansión Vaya semilla más epicarda No amigos, eso no queda ahí Diréis, ¿por qué? Porque hay al fondo, no sé si lo veis ¡Hay otra mansión! ¿Pero qué es esto? ¿Cimera mansión? Segunda mansión ¡Hay dos mansiones! ¡Qué locura! Y en el medio de las dos mansiones tenemos nuestro poblado Pero claro, mucha gente se preguntará, tampoco es para tanto Pues amigos míos, ahí tenéis una casa de brujas Nada más empezar conseguimos una casa de brujas exactamente ahí Y para aquellas personas que todo esto todavía no sea suficiente Tenemos por aquí por detrás ¿Qué es eso amigos? ¿Qué es esto que tenemos por acá? ¿Alguien me puede explicar qué es esto? ¡Tenemos un portal prácticamente construido! Con una pala de oro con irrompibilidad, un mecherito y carga ignia Y bueno, pepitas de oro que nadie quiere Pero claro, si agarramos esta obsidiana de por acá Y la colocamos mismamente por aquí Es que ya tenemos todo hecho Simplemente con otros bloques más ya tenemos el portal Y los bloques los tenemos aquí para picar Así que amigos, ya tenemos el portal hecho Nada más comenzar en mi necla Y un bloque de oro Y mucha gente dirá Esto todavía no es suficiente ¿Cómo que no es suficiente? Pues aún queda más amigos míos Y es que por aquí podéis ver un pueblo Por aquí podéis ver esta pedazo de mansión Y un poco más hacia acá ¡Tenemos otro pueblo! ¡Justamente al lado de ese tenemos otro pueblo! No me digáis que no es la Sith Más exageradamente picarda Que hayáis visto nunca Vamos a por la siguiente Para entrar dentro de la siguiente Sith Haremos el mismo procedimiento Básicamente salimos al menú principal Crear un nuevo mundo, más opciones Aquí donde pone semilla Copiaremos y pegaremos esta que estáis viendo ahora mismo en pantalla Creamos un nuevo mundo Y vais a ver lo realmente picarda que es esta semilla Y es que compañeros Justamente a punto de cargar el mapa Vamos a ver que es que aparecemos literalmente al lado de un pueblo Bueno es que al lado no Aparecemos en medio de un pueblo Con sus cultivos Con sus vacas Y diréis ¿Y qué es esto de por aquí? ¡Ay amigos! ¿Qué es esto de por aquí? ¡Tenemos una rabín! Pero tenemos una rabín nada más comenzar con nuestro mundo de Minecraft En la cual podéis ver que hay hierro Tenemos por ahí más hierro Incluso llega a una capa realmente profunda También tenemos árboles dentro de la rabín Y fijaos que locura De hecho Me voy a colocar en creativo para que lo veáis mejor Ya que es una rabín circular alrededor del pueblo No me digáis que no es una locura Y tenemos aquí la primera casa de aldeanos En la cual hay que hacer parkour para poder entrar Porque si te caes amigo mío Pues la has liado Pero podéis ver la primera casa suspendida en el aire ¡Ey! ¡Ey! ¡Con un bloque distinto! ¿Y este bloque a qué se debe? Ah vale es el bloque de la chimenea Increíble de verdad ¡Qué locura de aldea! Todo a punto de caerse a la rabín ¡Bua! Y mucha gente estará pensando Únicamente tiene ese pueblo con rabín Pues no amigo mío Tenemos por aquí una caseta de brujas Y no solo eso Sino que tenemos algo nunca antes visto en Minecraft Y es que creo que ya lo estáis viendo Una casa de brujas Dos casas de brujas Tres casas de brujas Y por último tenemos ahí al fondo La cuarta casa de brujas La primera semilla en todo Minecraft En la cual tenemos cuatro casas de brujas Colocadas en forma de cuadrado No me digáis que no salgo desproporcionadamente Epicardo Y que nunca antes se había visto en Minecraft Me parece una auténtica locura de verdad Y está bastante re-epicardo Otra rabín por acá Y ya por último justamente aquí al ladito del pueblo Tenemos un portal de ruido De hecho por aquí lo podéis ver Metidito la montañita Y el portal prácticamente acabado ¿Dónde está el cofre? ¡Quiero mi cofre! No hay cofre chicos ¡Qué cosa más rara! ¿Es el primer portal que veo sin tener cofre? ¡Un portal sin cofre! Igual todo el mundo lo está viendo Y yo que estoy ciego no lo estoy viendo Pero que yo sepa por aquí no hay ningún cofre ¡Hemos sido engañados! ¿Dónde está mi cofre? Estaba aquí escondidito Y como podéis ver tiene dos de obsidiana Por lo que podemos terminar prácticamente el portal Y una manzanita de oro Junto con dos bloques de oro Que nada más empezar en nuestro Minecraft No viene nada mal Además de una escultura un poco extraña Suspendida en el aire De esta roca voladora Por no hablar de esta otra roca voladora también ¡Siguiente semilla! Colocamos por acá el número de la siguiente semilla Y os la voy a dejar unos segundos Para que podáis copiarla y pegarla Ya que os va a encantar Se está creando el mundo Y vais a ver dónde vamos a spawnear Una auténtica locura 85, 90, 100 Y ojo al dato ¿Qué es esto? ¡Mirad qué locura! Nada más comenzar Comenzamos en un mundo de champivacas Es hiper mega super complicado Encontrar este tipo de biomas Y gracias a esta pedazo de semilla Nada más comenzar nuestro mundo de Minecraft Podemos comenzar directamente en una semilla como estas Todo el mundo sabe o deberíais saber Si veis mis vídeos de secretos de Minecraft Que en estos biomas no se generan esqueletos Creepers, Endermans Ni ningún mob parecido por las noches Os lo voy a mostrar ahora Lo vamos a colocar de noche Eh... no me deja Hay que abrir el mundo en LAN Y por aquí lo tenemos de noche Vais a ver que no se va a generar ninguna araña Ningún esqueleto Ningún Creeper Y absolutamente nada Es una de las grandes ventajas de este bioma Y además quiero que veáis la forma que tiene Podéis ver que no aparece ningún Creeper Ni aparece nada amigos míos Y es tan normal Cuando creé el mundo Todo el mundo lo vio Y podéis ver que es como una media isla Un itzmo Diría yo Es básicamente casi una isla Pero no es una isla Y la belleza paisajística De este bioma Me parece una locura Mirad que picardo se ve Es como un rocito de costa Que está partido a la mitad Y parecen dos países totalmente distintos Mirad que guapo Me encanta chicos Y que dos piscinitas tenemos por aquí Para construir cualquier cosa que queramos Lo único malo la supervivencia Pero bueno Tenemos millones de champivacas Y honguitos para hacer caldo Siiii Las siguientes dos semillas Van a ser un experimento Vamos a copiar y pegar este número Que sería el número de una semilla Que me he encontrado en internet Que pone que es de una de las mejores semillas De toda la historia de Minecraft Así que vamos a ver Como sería una de las mejores semillas De toda la historia de Minecraft Sin haberla visto antes La verdad es que es completamente Bueno a ver a ver a ver Ya tenemos un pueblo por aquí Algo es algo Nos colocamos en creativo Para poder volar Y vamos a analizar esta semilla Puedo ver que por aquí tenemos lava Tenemos calabazas No está nada mal Tenemos un poblado En el cual No veo herrería A simple vista Pero amigos míos Tenemos un barco hundido Y una selva Justamente al lado Oye ni tan mal eh Ni tan mal esta semilla Comenzamos en un poblado Lo único malo que no hay herrería Tenemos por aquí Este barquito jugosón El cual si se porta bien Puede tener algún tipo de cofre Realmente Checa Mirad Nada más empezar el juego Y empezar con cuatro de hierro No está nada mal eh amigos Vamos a ver si por aquí Hay otro cofre Efectivamente hay otro cofre Maldición de desaparición Carne podrida Y carbón No está nada mal Al menos arrimado chicos Cuando lo he dicho Es lo más importante Y mirad el pedazo De bosque de bambú Que tenemos por acá Seguramente haya un templo Oye sería un puntazo Que por aquí hubiera un templo Y por aquí Al lado de la jungla Tenemos otro portal Mirad Que pedazo de portal Oye nunca había visto Un portal tan grande ¿Verdad? Que locura de portal Que tendrá el cofre Vamos a ver chicos Dos de obsidiana Dos pedernales Pepitas de hierro Para hacernos un lingote Posteriormente un mechero Que también nos lo da Y una carga ígnea Para prender el portal No me digáis Que no es una auténtica locura Y mirad Que pedazo de portal Nunca antes había visto Un portal tan exageradamente grande Lógicamente de forma natural En Minecraft Que de forma natural Es prácticamente imposible Encontrárselo tan grande Principalmente porque no se prende Ya decía chicos Que no prendía Pero finalmente Si que ha prendido Y es que tenía Varia obsidiana llorosa La cual no funciona Para hacer el portal Por lo que veo Así que compañeros Por aquí tenemos El portal gigantesco Que nos ha dado Esta semilla En pleno survival Una auténtica locura Si que es una de las mejores semillas Si Y para finalizar Vamos a ir con esta semilla A ver que nos trae Amigos míos Vamos a ver Como sería Esta pedazo de semilla 3, 2, 1 y Ahí se acaba De crear el mundo Y que cosa Más bonita Que estoy viendo Mirad Que preciosidad Y por aquí tenemos Esqueletos Tenemos creepers Que nada más comenzar Ay es un pueblo Es un pueblo Metido entre las montañas Que guapo que está Ala chicos Que preciosidad de semilla Ojo al dato Y Vale por aquí no tenemos nada Salvo 4 panes Una brújula Y dos papeles Y por aquí podemos ver Que tenemos otras 2 casitas En las cuales No hay nada dentro Pero están realmente Epicardísimas Mirad que épico chicos Abrimos el LAN Nos colocamos en creativo Y vamos a sobrevolar Un poco la zona Porque podéis ver Que el pueblito Si que está metido Entre la montaña Con una cueva Muy pero que muy preciosa Y me encanta Me encanta Salvo este No sé como llamarlo Verguita un poco extraña Y por ahí al fondo Tenemos un pueblo Del desierto Increíble Y una pirámide Si queréis Que siga investigando Este tipo de semillas Únicamente tenéis Que empezar este vídeo Con un montonazo de likes Así que dale un fuerte like Suscríbete al canal Activa la campanita Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós Hasta luego Adiós 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 Adiós